Hola, ¿qué tal? Pol Dancer, mi nombre es Irving Murillo, instructor y atleta profesional de Polesport y hoy vengo a hablarte sobre cómo hacer una mariposa con la técnica correcta. Pues bien, vamos a empezar esta serie de tutoriales y vamos a darle más seguimiento todavía, por lo que este tutorial es el que les dé vida de la vez pasada, pero no se preocupen, empezaremos desde cero de vuelta y la siguiente semana volveremos con más básicos todavía. Sin más que decir, ¡comencemos! Antes de comenzar, tenemos que tener en cuenta que es una figura en base a inversión, entonces tenemos que pulir primero nuestra inversión. El ejercicio de la primera progresión es llevar un agarre seguro en las rodillas y bajar un poco la cadera sin que éstas se separen. De igual modo, el segundo movimiento es llevar nuestros hombros atrás junto con nuestra cadera sin que las rodillas se separen. Dicho esto, pasemos a la inversión. Una vez invertidos, necesitaremos cruzar primero por una figura coloquialmente llamada Cristo. El siguiente paso será aplicar el ejercicio número 2 ahora en una inversión. Es recomendable que cuando empujemos el tubo, las manos estén colocadas a la altura de la frente. El siguiente paso será sostener el empuje con una sola mano. La posición de los brazos aquí dependerá del lado del que te sientas más seguro. En la variante de mariposa que estaremos trabajando el día de hoy, necesitaremos un agarre en twist. Como ejercicio, solo buscaremos llevarlo de la altura de nuestro pecho hacia abajo de la siguiente manera. Siempre se va a buscar que nuestro pulgar esté apuntando a nuestros pies. Y de ahí es un empuje siempre del pecho hacia abajo. Tomando en cuenta que arriba es nuestra cabeza y abajo son nuestros pies porque siempre nos perdemos. Pues bien, una vez conociendo cómo será el empuje y cómo vamos a deslizar nuestro brazo por nuestro torso hasta llegar hasta nuestra cadera, el siguiente paso será el cambio de piernas. Es muy pero muy importante que el pie de atrás siempre salga primero para hacer el cambio. Es muy importante que la pierna que llevemos hacia atrás sea la contraria al brazo que tenemos en twist. A la hora de regreso necesitaremos colocar las piernas en la misma posición en la que iniciamos para deslizarnos a bajar el piso. Nota, es muy importante que el pie de arriba siempre lleve una rotación que nazca desde la ingle y no desde la cadera como se muestra a continuación. Sin más que decir, muchísimas gracias por ver este video amigos. Si les ha gustado y servido, les agradecería que lo compartieran con sus amigos. Si no les gustó, compártanse con un enemigo, no pasa nada. Y pues nos vemos el próximo domingo. Antes de irnos, me gustaría saber su opinión sobre qué les han parecido los tutoriales, si les han servido, si les gustaría hacer sobre una figura en especial y los escucho aquí abajo en la caja de comentarios. Bueno, pues nos vemos luego y hasta el próximo domingo de tutoriales. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.